¿Es un bosque de memoria? Es un bosque de memoria. Muchas gracias. Gracias. Es un bosque de memoria. Carta donde se siembra un limonero. Te lo quiero dedicar a ti. Gracias. ¿Quién puede vivir sin sus muertos? Dios pregunta Martín mientras planta un limonero en el jardín trasero de casa. Ninguna nube desparpajada, ninguna piedra incandescente para nuestros muertos. Agrega y entierra la bala sobre la hierba. Los llevamos alojados en la costilla, debajo del brazo, recostaditos sobre el esternón. Piensa y saca puñados de tierra del agujero. Dios es, lo imagina con seriedad, el sinnúmero de muertos que nos precede, el ramo de seres queridos que se fueron sin despedirse, el mismo mañana. Martín los presiente adentro gracias al olor a musgo, a la tierra húmeda, al caracol que ahora carga toda la época de lluvias. Los muertos nos dan vida, le dice a su limonero mientras lo fija en la tierra. Su joven limonero, sus frutos ácidos, su nacer y renacer del aire, serán testigos de su pequeña metafísica. Lo que Martín no sabe es que al limonero se muda la familia que gemía en su corazón. El limonero nunca será la melancolía. Empílogo escrito por la memoria. Qué amargo ha sido el lenguaje hasta ahora. Nunca quise escribir estas cartas. Confieso con mi voz joven, a pesar de ser muy vieja sobre la tierra. En mi garganta están los vidrios de la historia y ella es quien gobierna mi rumbo. A mí me correspondió dar fe de la negra espera, la incertidumbre, la migración de unos hombres que vivieron crucificados en los Andes en tiempos de peste, de angustia, de guerra. La muerte tomó mi mano y redactó cada línea de amor. La muerte tomó mi mano y redactó cada línea de amor.